Entonces, ¿qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido, que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son órganos sólidos del aparato digestivo. Bueno, entonces esos órganos que acabé de mencionar son los que están acá. Boca, esófago, estómago, páncreas. Listo, todos estos los componen como tal el aparato digestivo, tal como lo mencionó. El hígado, la vesícula biliar son órganos estáticos. Bueno, ¿qué quiere decir estáticos? Están quietos, no se mueven como tal, pero tienen una función muy específica. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, el intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno, el yeyuno está en el medio y el ilión está al final. Bueno, aquí en esta imagen no se alcanza a percibir. He señalado como tal cada una de esas partes. Bueno, el ilión queda por aquí en la parte final ya. El apéndice, perdón, el intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es la bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso. El colon es el siguiente. El recto es el final del intestino grueso. Bueno, importante chicos, cada uno de estos órganos son importantes y muy vitales en nuestra digestión. ¿Listo? Cada uno es un ciclo o una continuidad para que el otro funcione. Cada uno tiene una función en específica. No es que solamente pasó por la boca, por el esófago y hasta allí llegó. No. Tienen muchas funciones. Entonces, precisamente hay unos que son encargados como tal. Santiago Mosquera. No conozco a Santiago Mosquera. Cada uno es encargado de una función muy específica, muy puntual. Claramente todo llega al estómago. ¿Listo? Cada uno de los alimentos que nosotros vamos ingiriendo o que ingerimos como tal. Cada uno de esas bebidas, esos elementos sólidos, pasan por nuestra boca, pasan por nuestro esófago. Llega al estómago. ¿Listo? Llega al estómago como tal. Este es el estómago, chicos. Un segundito, lo amplíe un poquito más. Este es el estómago. Y a partir del estómago, con la acidez estomacal, es que como tal los sólidos empiezan a dividirse. ¿Alguien conoce a Santiago Mosquera? Pronto familiar de un compañero de nosotros o compañerita Santiago Mosquera. Samuel Mosquera de pronto tiene un familiar con ese nombre. Bueno. ¿Alguien conoce a Santiago Mosquera? De pronto conoce el familiar. Bueno, a Samuel Mosquera no lo veo por aquí conectado. Posiblemente sea familiar. ¿Nadie lo conoce? ¿Alguien me escucha? ¿Sí me escuchan? No. No creo. Bueno, pues lamentablemente no lo podríamos aceptar porque pues no lo identifico y tampoco ha enviado nada al correo. ¿Dime? Yo lo conozco de Santiago Mosquera. ¿Quién es? El hermano. ¿De quién? ¿De Samuel? De Mosquera. Ah. ¿Qué es lo de Mosquera? Ok. Bueno. Vamos a aceptarlo. Y le preguntamos rápidamente. Samuel Mosquera. ¿Eres tú con el nombre de Santiago Mosquera? Hola, hola, Samuel. Santiago Mosquera. Bueno, si no habla tenemos que expulsarlo. Santiago Mosquera. ¿Tienes que activar micrófono, por favor? ¿Tienes que activar el micro porque por eso ya me queda muy difícil? Si no, te tocaría ver la clase grabada, Samuel, porque pues me queda un poquito complicado. Buenos días, profes. Ah, hola, Samuel. Es que estás conectado con el nombre de Santiago Mosquera. Entonces, tienes... Aparte, mi hermano, porque se habla en el computador. No tengo mic, no tengo... No puede escuchar. Ah, ok. Listo, Samuel. No, no, por lo menos. Bueno, ahí te salvó Daniel, que dijo que conocía, que distinguía que era tu hermano. Listo, chicos. Gracias, Daniel. Gracias, Samuel. Entonces, chicos, todo el alimento que pasa por nuestra boca esófago y llega al estómago, allí empieza a descomponerse como tal. El estómago tiene algo que se llama acidez estomacal. ¿Listo? Entonces, a partir de que llega al estómago, empiezan a dividirse elementos para el intestino grueso y elementos para el intestino delgado. ¿Listo? Ah, era yo, José. José, listo. Qué pena, José. Samuel, pues José Miguel, que te salvó ahí la vida como tal. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene una función en específica. Tanto el colo, como el páncreas, como la vesícula biliar, como el hígado. Cada uno tiene una función muy clara, muy específica. Bueno, el colon, una de las partes más delicadas, básicamente, de nuestro organismo. Hay órganos, importante, digamos, con un datico ahí como para mencionar. Hay órganos que son únicos. Bueno, que no se pueden reemplazar. Ejemplo, nosotros, ¿cuántos pulmones tenemos? Dos, ¿cierto? Entonces, nosotros digamos que hay personas, lamentablemente, ya sea por una condición externa, ¿listo? O una condición genética, lamentablemente tengan que estirparle, es decir, quitarle un pulmón, ¿listo? Con facilidad o con dificultad, en algunos casos, puede respirar sin inconvenientes. Entonces, lo mismo pasaría, por ejemplo, con los riñones, por ejemplo, ¿listo? Nosotros tenemos dos riñones. En este caso, pues, hay personas que, lamentablemente, pueden estirparle uno, ¿listo? Y, pues, puede seguir funcionando como tal. Pero hay órganos como el colon, que solamente tenemos uno, pues, estirpar un colon. Porque hay personas que sufren, por ejemplo, yo tengo un abuelo, tenía, perdón, que falleció a causa de cáncer de colon. Entonces, hacer un trasplante de colon es imposible, bueno, no imposible, se puede. Bueno, pero incluye, tiene muchos riesgos, muchas causas, ve muchas consecuencias. Bueno, entonces, digamos que son como partecitas de nuestro cuerpo que es necesario cuidarlas. Bueno, básicamente, el colon recoge, básicamente, todo lo de nuestro organismo. Por eso, el colon es importante a cuidarlo. ¿Cómo se cuida el colon? Buena alimentación, buena hidratación, ejercicio, ¿listo? Entonces, es importante toda esa parte que estoy mencionando. Bueno, vamos avanzando un poquitico más, un segundito. Aparato digestivo. Las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamadas, un segundito, floreintestinal o microbiota, ayudan con la digestión. Partes de los sistemas nerviosos y circulatorios también ayudan. Trabajan juntos los nervios, las hormonas y las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo. Dirigen los alimentos y líquidos que una persona come o bebe al día. Entonces, lo que les mencionaba ahora, todo es en conjunto. Nada funciona así, solito. No es que llegó al estómago, pasó de una y cada uno. Todo tiene un proceso, tiene un horario, una hora, un tiempo estimado para que cumpla cada una de sus funciones. Bueno, no es que la comida llegó al estómago, no sé, comimos un trozo de carne, llegó al estómago y de una llegó al colon y lo expulsamos. No, todo tiene un tiempo estimado, una función, un momento de desintegrar como tal los alimentos. Pero miren lo importante, todo funciona en conjunto. Nosotros en nuestro estómago tenemos bacterias, ¿listo? Que nos ayudan a que todo ese proceso gastrointestinal funcione, ¿listo? Y funcione en armonía. Claramente nosotros en nuestro cuerpo tenemos bacterias, pero esas bacterias son, básicamente no nos afecta sino que nos beneficia, ¿ya? Vamos entonces aquí chicos, ¿por qué es importante la digestión? La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de células. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos. Los aminoácidos básicamente son elementos, sí, microorganismos de nuestro cuerpo que nos ayudan básicamente a absorber gran parte de energía, ¿listo? La proteína se convierte en energía. Las grasas se descomponen químicamente con ácidos grasos y glicerol y los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples. Bueno, ¿cuáles son esos carbohidratos? Aquellos alimentos que se convierten en azúcar en nuestra sangre, pero en nuestro cuerpo que de alguna u otra manera los necesitamos. Bueno, ejemplos de carbohidratos, chicos. El arroz son carbohidratos, ¿listo? A las azúcares son carbohidratos. Todos esos pequeños alimentos que en pequeña cantidad en nuestro cuerpo se multiplica. Bueno, la yuca, la papa, ¿listo? Son básicamente carbohidratos también, ¿listo? En pequeñas cantidades, pero que nuestro cuerpo lo siente como en bastantes cantidades. Bueno, ¿qué pasa, chicos? La digestión es demasiado importante para su cuerpo, porque gracias a lo que usted se alimenta, de lo que usted se beneficia, de lo que su cuerpo se nutre, así mismo va a ser su día. Bueno, es importante reconocer la importancia de una buena y sana alimentación, de saber alimentarnos, de saber comer, ¿listo? Y le doy un dato importante. Hay personas que de pronto tienen ese pensamiento, de pronto porque lo hemos escuchado, o por mitos, o bueno, por cualquier otra razón, y le tienen miedo a muchos alimentos. Por ejemplo, la costumbre que dicen, no coma a esta hora porque le hace daño. Bueno, ¿listo? Bueno, en el caso de pronto que queremos hacer ejercicio o algo, que dicen, no coma pan en la noche porque le hace daño. Tiene muchas calorías. Pero resulta que el mismo pan de, no sé, 500 que se come usted en la noche, que tiene, digamos que 110 calorías, en la mañana va a tener las mismas 100 calorías, y en la tarde va a tener las mismas 100 calorías. Bueno, eso es importante. O sea, los alimentos no importan en el momento que nosotros los comamos, siempre van a tener las mismas calorías, las mismas proteínas, las mismas grasas. Bueno, lo importante es saber qué comer en debido momento, en debido momento para alimentarnos. Bueno, el desayuno y el almuerzo son las comidas más importantes del día, chicos. ¿Por qué? Muchas veces nosotros hacemos lo contrario. En la mañana, en algunos casos, las personas no desayunan, que no es malo, pero tampoco beneficia mucho. Y en el almuerzo comen bastante y en la noche comen bastante. No, es al revés. La comida más nutritiva, con mayor proteína, con mayor carbohidratos, con mayor cantidad de aminoácidos, grasas, ¿listo? Esto se debe de consumir en la mañana y al mediodía. ¿Por qué? Porque es que usted en la mañana, básicamente, su cuerpo se levanta, su cuerpo, cuando usted duerme, descansa, reposa. ¿Listo? Todo el ejercicio que usted hizo en el día, en la noche, mientras descansa, mientras duermes bien, el cuerpo va absorbiendo nutrientes, va expulsando lo malo, en fin. Cantidad de procesos como tal de nuestro cuerpo. Tú inicia la mañana, un ejemplo, ustedes que están en la mañana, supongamos de que estamos de manera presencial, ustedes deben de alimentarse muy bien el desayuno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el transcurso del día funcionen bien. Miren que incluso la debida alimentación influye mucho en el aprendizaje y en el conocimiento. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces uno no desayuna o come cualquier cosa porque de pronto no le alcanzó el tiempo, o por cualquier X o Y motivo, usted se va a sentir distraído, va a estar pensando en el momento del descanso para poder comer. ¿A qué hora es que era el descanso en el colegio? Se me olvida, incluso como a las 8 y 40. A las 9. Como a las 9. A las 9. Entonces nosotros llegamos a las 6 y 25, empezamos clase, y a las 8 ya estamos pensando en el descanso. No precisamente para descansar, precisamente porque en algunos casos, conozco que me dicen, profe, yo no desayuno en la mañana porque no me da hambre. Listo, su cuerpo se adaptó a eso, pero no es sano. Es importante alimentarnos bien el desayuno. ¿Por qué? Porque es básicamente la energía que usted va a necesitar para todo el día. Bueno, pero en algunos casos, conozco casos, no solamente ustedes, muchos casos que no desayunan porque no les da hambre, y no solo niños, a adultos no desayunan porque no les da hambre. Pero, importante, ustedes el desayuno es lo más importante y más en la etapa de crecimiento. Lo mismo el almuerzo. ¿Por qué no es bueno alimentarse en la noche? En grandes cantidades, como si fuese un almuerzo. Porque usted en la noche, su cuerpo básicamente empieza, en el momento que está acostado, a absorber todos los nutrientes que ya están en descomposición. ¿Listo? Que ya pasaron por el desayuno, que ya pasaste por el almuerzo. Entonces, empiezan a absorber en la noche todos esos nutrientes. ¿Pero qué pasa? Esos nutrientes ya pasaron por el estómago, ya están pasando por el intestino delgado, por el grueso. ¿Listo? Ya han pasado por otros procesos, entonces esos nutrientes empiezan a absorberlo su cuerpo. Pero si tú en la noche, en el momento que vas a descansar, el estómago está lleno, apenas está asimilando esa comida, pues no los va a absorber muy bien. ¿Qué pasa? Mientras tú duermes, apenas están descomponiéndose. ¿Listo? Como apenas se pueden... Ya te doy la palabra. ¿Listo, Santi? Como apenas se empiezan a descomponer, en la mañana es que empiezan a absorber esos nutrientes. Pero, ¿qué pasa? Es importante que esos nutrientes que se absorben, ¿listo? Sean mientras tú estés descansando. Bueno, es importante esa partecita. Santi, rápidamente, dime tu aporte, campeón. Santiago Pozo. Yo creo que en la noche no se puede comer, porque como nuestro cuerpo está inactivo, el sistema digestivo ya está funcionando. Entonces, la comida que comemos hace que esté más lento. Y como está dirigiendo, tomándose las vitaminas, entonces la comida que nos comemos se nos queda ahí atrapada hasta que el sistema digestivo vuelva a crecer. Y la comida empieza a pudrirse, así como la carne es mala. Totalmente cierto, Santi, lo que estás diciendo. Básicamente, cuando nuestro cuerpo tampoco está en funcionamiento, pues básicamente el gastrointestinal tampoco está. Bueno, ¿por qué? Porque recordemos que el calor, el movimiento, la temperatura, influye mucho en el flujo sanguíneo. Y recordemos que tanto en nuestro estómago, nuestros intestinos, hay oxígeno, hay sangre, que ayuda mucho a básicamente todo el proceso del tracto y gastrointestinal. Entonces, estar inactivo es bastante perjudicial si estamos llenos. Bueno, por eso les mencionaba. En la noche que el cuerpo está absorbiendo los nutrientes, ya está absorbiendo los nutrientes que se empezaron a descomponer durante todo el día. Pero si tú en la noche estás totalmente lleno, te comiste una salchipapa, una hamburguesa, un trozo de carne grande, pues todos esos alimentos tardan mucho más en descomponerse. Bueno, tardan demasiado. Por eso en la noche, ¿qué es recomendable? Fruta, alimentos que se descompongan mucho más rápido. La... ¿Las cosas liberas? ¿Cómo? Las cosas... Exactamente, sí, Santi. Alimentos que sean ligeros. ¡Ok! Listo, alimentos... Fruta y verdura. Exactamente. Fruta y verdura son alimentos ligeros. Bueno, al ser naturales, entre comillas, digamos que no contemos con químicos en los alimentos, son alimentos ligeros. La fruta se descompone rápido debido a que son más blandos, debido a su composición, debido a su estructura, es mucho más liviano comerse un trozo de uva, un trozo de manzana, unas uvas, manzana, pera, o inclusive ingerir agua, que ayuda mucho para el flujo gastrointestinal. Listo, el consumo de agua debe ser en buenas cantidades. Ojo, tampoco en exceso. El bajo consumo de agua puede influir mucho, tanto en el aprendizaje como en la actividad física de una persona. No me da 8 vasos de agua al día. Dependiendo el tamaño de la persona, dependiendo la edad de la persona. Listo. Y, ojo, no es 8 vasos de agua al día. No. Es que lo que tú consumas en líquido también va a influir allí. ¿Por qué? Porque tú imaginas, tú te tomas 3 vasos en la mañana, 3 vasos en la tarde y 2 vasos en la noche. Ahí están los 8. Pero tú en la mañana te tomaste un chocolate, tú al mediodía te tomaste 2 vasos de jugo, en la noche te tomaste un vasito de jugo. Entonces, mire que eso también empieza a acumular porque sigue siendo un líquido. No es esa cantidad de agua, no. Es líquido, líquido en general. Bueno, pero tampoco es importante no exagerar en la cantidad de agua. Bueno, porque la cantidad de agua puede llegar a matar a una persona. No me acuerdo en qué artículo lo leí, pero exceso de agua puede llegar a matar a una persona. Bueno, esta partecita ya la leí. Esta no la he leído, ¿cierto? No. No, no se nos la ha leído. Dice, el aparato digestivo se descompone químicamente los nutrientes en partes que son suficientes pequeñas como para que el cuerpo las absorba. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal. A descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde lo necesita. Ojo a esa partecita, chicos. ¿Listo? Que es como la más importante como para que usted la tenga presenta. El intestino grueso absorbe el agua y los productos de desecho de la digestión y se convierten en heces. Es decir, este intestino grueso, el más grande, bueno, absorbe todos los líquidos, hizo todos sus alimentos que ya no son importantes y pues bueno, pasa por el colon, llega al recto y por último se expulsa por el ano. Y el intestino, bueno, los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso de digestión. Entonces eso es importante. Básicamente el intestino delgado es el que ayuda a absorber esos nutrientes y el grueso es el que ayuda como a expulsar lo malo. Recuerde que usted todo lo que come su cuerpo no lo absorbe. Para eso está el intestino grueso. ¿Listo? El intestino grueso expulsa básicamente todo lo que su cuerpo no necesita. Usted puede comer todo el día. Pero si usted todo lo que come no lo beneficia, pues su cuerpo dos cosas. O lo expulsa o absorbe cosas malas. ¿Listo? Vamos entonces chicos a ver este proceso digestivo. Tenemos el órgano, tenemos el movimiento, tenemos los jugos digestivos que son añadidos y las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente. Vamos con el primero que es la boca. ¿Cuál es el movimiento de la boca a masticar? Tenemos unos jugos digestivos que son la saliva. Bueno, y las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente son los almidones y un tipo de carbohidrato. Bueno, la saliva es importante en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la saliva básicamente ayuda a que tú pases todos esos alimentos de una manera más ligera. Bueno, es como tú coger un trozo de pan y pasarlo automáticamente sin masticarlo. Bueno, la saliva le añade básicamente esa humedad, ¿listo? Ese jugo básicamente para que pueda pasar sin ningún inconveniente. El esófago, ¿listo? El esófago, esta partecita que tenemos aquí en nuestro cuerpo, tiene un movimiento que se llama peristalsis, ¿listo? Esto básicamente, como lo que hace la serpiente, bueno, que ayuda a bajar las cosas con su mismo cuerpo. Básicamente tiene el mismo funcionamiento, pero obviamente por la posición en la que estamos nosotros también nos ayuda a bajar. Bueno, si nosotros, claramente pues la manera, la forma vertical en la que está básicamente nuestro esófago, pues baja básicamente. No hay jugos y no hay partículas que las absorban. Bueno, estómago, el músculo superior en el estómago se relaja para permitir la entrada de los alimentos y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. Bueno, entonces recordemos que nosotros tenemos un jugo digestivo, una acidez estomacal que básicamente es la que ayuda a descomponer todos esos alimentos sólidos, los separa, ¿listo? Los separa totalmente gracias a esa acidez. ¿Qué jugos se encuentran? El ácido estomacal y enzimas digestivas. ¿Y qué está absorbiendo básicamente el estómago? Todas las proteínas. Todo lo bueno lo absorbe también parte del estómago como tal. Luego tenemos un intestino delgado, lo mismo, funciona básicamente su movimiento en la peristalsis, que hace lo mismo. Básicamente, aunque nosotros no lo hagamos voluntariamente, involuntariamente el cuerpo, el intestino delgado, hace transportar todos esos alimentos solitos. Bueno, gracias a la sangre, gracias a los movimientos que es el mismo solito. ¿Qué jugos o qué básicamente? Cuando hablamos de jugos, hablamos de esos líquidos que hay dentro de él. ¿Listo? En este caso es el jugo digestivo del intestino delgado. ¿Listo? Es un líquido que es como tal se encuentra allí. ¿Qué absorbe el intestino delgado como tal? Harinas, proteínas y carbohidratos. Bueno, básicamente el intestino delgado absorbe todo lo que nuestro cuerpo necesita. Todo lo que absolutamente nuestro cuerpo necesita absorbe el intestino delgado. Luego tenemos el páncreas, el hígado, que no tienen ningún movimiento. Mírenlo aquí, chicos. En este caso este es el hígado, este es el páncreas. El páncreas no es muy grande. No tiene ningún movimiento, por eso al inicio se mencionó que son estáticos. ¿Qué hay en el páncreas? Un jugo pancreático. Y en el caso del hígado, la bilis. ¿Listo? La bilis básicamente tiene todas las grasas. La bilis es muy importante en nuestro cuerpo. Bueno, no sé si ustedes no lo vean de la parte negativa, pero yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido que vomitar, ¿cierto? O transbocar. La manera más correcta es transbocar, ¿cierto? Hay momentos en los que las personas llegan a un punto en el que empiezan a vomitar o a transbocar y empiezan a expulsar, ¿listo? No ha comido ningún alimento porque muchas personas cuando uno, muchas veces cuando uno está enfermo y vomitando o transbocando es porque lo que comió le hizo daño o tiene algún tipo de bacteria y lo que come le va a hacer daño. ¿Cierto que sí? ¿No les ha pasado eso? Que estamos enfermos y todo lo que comemos nos hace daño. ¿Listo? Como tu estómago está vacío, básicamente no hay grasas que empiece a expulsar ni a absorber ni nada. Bueno, llega un punto en el que tú, como persona, tanto niños, adultos, cualquiera, cuando empiezas a transbocar, empiezas a botar un líquido como verdoso, amarillito, transparentoso, no sé si les ha pasado. ¿Listo? Eso que ustedes están expulsando, no se asusten, no se preocupen, bueno, sus papitos ya lo saben. Bueno, eso es la bilis, básicamente. Bueno, eso es la bilis. Bueno, ¿por qué? Porque lo que tú estás expulsando, esto es básicamente la grasa como tal que hay en la bilis. Bueno, todo lo que tiene en el momento vacío dentro de tu hígado es lo que está empezando básicamente a expulsar tu cuerpo. Bueno, que a veces es necesario. ¿Listo? Si no les han pasado, perfecto, chicos. Es decir que, pues, no han llegado al punto de que han tenido alguna afección por alguna bacteria, porque muchas veces nosotros nos dan ganas de transbocarnos, nos enfermamos. Es básicamente por algo que hayamos comido. Por ejemplo, semana de receso para mí fue fatal porque yo básicamente estuve enfermo. ¿Qué me enfermó? Una fresa. Una fresa. La fresa, importante, es necesaria lavarla muy bien. La fresa, chicos, tiene unos pequeños gusanos. No se ven. ¿Listo? La fresa tiene unos pequeños gusanos. No se ven. Pero por eso es importante lavar la fresa muy bien. La fresa es muy rica, pero también te enferma. ¿Listo? No hay que dejar de comer fresa, no. Pero hay que saber comerla. Muchas personas recomiendan lavarlas con vinagre, lavarlas con sal, lavarlas normal, pero con abundante agua. ¿Listo? Pero entonces es importante saber lavar los alimentos. Por acá dice el pollo. ¿El pollo y el pescado, chicos, son alimentos? No. Bueno, el pollo sí. Todos los alimentos, pues, tienen bacterias. Por eso hay que lavar muy bien la carne, bueno, cualquier tipo de alimento. Pero en este caso, el cerdo, ¿listo? El cerdo y el pescado son alimentos que no se deben comer si ustedes notan cualquier tipo de anomalía. ¿Listo? El pescado y el cerdo. No, Tiche, la fresa que usted dice. No entiendo, Jean Paul. Ya te escucho, Jean Paul, para ver. ¿Presa de pollo? No, no, no. O sea, ningún alimento es malo si está bien, si se ha manejado bien. O sea, no comer pollo no hace daño, comer pescado no hace daño, incluso el pescado es muy bueno. ¿Listo? Pero hay que saberlo, básicamente, lavar, enjuagar, enjuagar, como lo quieran denominar. Porque tanto el pollo, tanto como el cerdo, como el pescado tienen muchas bacterias. Que una bacteria del pescado te puede afectar mucho, mucho la parte de tu estómago. Y por último, tenemos el intestino grueso. ¿Listo? El intestino grueso tiene el mismo movimiento. Peristalsis. ¿Listo? Básicamente se mueve solito. No tiene ningún tipo de jugo gástrico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, básicamente, recuerde que el intestino grueso tiene todos los jugos, toda el agua que necesitas expulsar. Y todos los alimentos en descomposición que no necesitamos. ¿Listo? Entonces, todos esos alimentos, básicamente, ya tienen cierta humedad. ¿Listo? Y cuando nosotros los expulsamos, básicamente, a través de nuestras heces, pues, básicamente, van húmedos. ¿Listo? ¿Qué absorbe, básicamente? Las bacterias en el intestino grueso también pueden descomponer químicamente los alimentos. Bueno. Por eso es importante, chicos, una buena alimentación. A veces no es importante llenarnos, sino alimentarnos bien. Bueno. Tenemos aquí cuatro diferentes preguntas y, básicamente, dos talleres por resolver. Primera, teniendo en cuenta el texto anterior, con tus propias palabras, ¿qué es el sistema digestivo y cuál es su función? Segunda, ¿por qué es importante la digestión en el ser humano? Esa está en el texto. Del texto se puede extraer claramente. Tres, desde el componente deductivo, es decir, desde, o sea, no necesitan buscarlo, o sea, ustedes solitos lo pueden responder. ¿Qué importancia tiene una sana alimentación en el ser humano para una buena digestión? ¿Listo? Incluso se mencionó ahora. Y cuarta, de acuerdo a la imagen ilustrada en el texto, esta que está acá, ¿listo? Tal cual como hicimos el esqueleto, el sistema óseo, vamos a realizar, como tal, el sistema digestivo con material reciclable que me encantaron la cantidad y variedad de recursos que utilizaron. Chicos, la verdad, me encantó mucho ese trabajo que hicieron del sistema óseo. Hubo algunos que quedé totalmente sorprendidos. No me imaginé los recursos y los materiales que iban a utilizar, pero me gustó mucho. Entonces, en este sistema digestivo también lo vamos a utilizar. Bueno, actividad del libro, chicos. Taller 4, 248, 249. Son de selección múltiple. Bueno, no los veo con dificultad. Sin embargo, cualquier duda, inquietud, me escriben en el Gmail, que en el Gmail voy a estar atento. Sin embargo, pues espero que en la tarde me traigan el adaptador para el modem y que siga funcionando sin ningún inconveniente. Bueno, 248 y 249 es el taller 4. Luego tenemos la 259 y 260, que tampoco me parecen difíciles. El punto 1 ya lo hablamos acerca de los, básicamente cuando hablamos de la materia. Bueno, los cambios que tiene la materia, bueno, como tal. Allí mismo en el punto 1 habla de eso. En el punto 2, que dice completa la tabla, que habla de los tipos de contaminación. Básicamente, ese punto 2 de la página 259. Sí, Sam, está todo grabado, campeón. Ese punto 2 de la página 259, si lo quieren hacer en el cuaderno, les quedaría mejor porque ahí dice definición y ejemplos, pero eso ahí no cabe nada. Bueno, luego el punto 3 dice, de acuerdo con el listado de los contaminantes, allí hablan de varios contaminantes. Humos de carro, pesticidas, detergentes, aguas negras, pilas enterradas, basuras, dióxido de carbono, quema de bosques, aerosoles y gases y plomo. Esos son los contaminantes. Listo, creo que deben de estar ubicados. Punto 3, página 259. Allí hablan de los tipos de contaminantes y a mano derecha están los recursos que nosotros tenemos. Aire, agua y suelo. Entonces usted va a ir conectando. Entonces, por ejemplo, el humo de carros. El humo de carros solo contamina el aire. El agua y el suelo no. Bueno, entonces solo se unió con el aire. Por ejemplo, las basuras. Las basuras contaminan el aire, el agua y el suelo. Bueno, entonces ahí se unió con los tres. Ejemplo, vamos con el segundo. Pesticidas. Los pesticidas afectan tanto el aire como el agua y como el suelo. Así que pesticidas, ¿con quiénes lo unimos? ¿Con todas? Listo, y así sucesivamente. Bueno, la cuarta dice que en grupos de tres estudiantes realice una lista de fuentes de contaminación en el barrio de alguno de los estudiantes. Por ejemplo, quema de basura, tala de árbol. Bueno, elabore una cartelera con los resultados encontrados. Ese punto cuatro no me lo vayan a hacer. ¿Listo? Por favor, anótenlo allí. Tachen en el libro. Bueno, ese punto cuatro no se hace. Cuatro no se hace. ¿Listo? ¿De qué página? Doscientos cincuenta y nueve. Esa cartelera no la vayan a hacer. ¿Listo? En la página doscientos sesenta, pues, ah, perdón, hay una pregunta. Listo. La quinta habla de la lluvia ácida. La sexta habla de responder las opciones A, B, C, de acuerdo al texto. ¿Listo? No es complejo. El texto es muy fácil. Ya lo leí. La séptima, chicos, es básicamente una pregunta personal. Bueno, entonces dice, ¿cómo me como un dulce o una fruta? Cuando me como un dulce o una fruta, deposito la basura en los desechos. Entonces, si usted nunca lo hace, coloque nunca. Si usted dice pocas veces, coloque pocas veces. Si usted dice muchas veces, coloque entonces muchas veces. La va tachando. Y si siempre lo hace, pues, coloca siempre. Como una pregunta más personal. Y en la octava, pues, nos dice la cantidad de puntos que nosotros, pues, merecemos. Bueno, entonces, pues, la octava básicamente se relaciona con la séptima. Y la nueve, pues, la nueve no se hace. Bueno, la nueve no se hace. Entonces, tanto la cuatro o la cuarta de la doscientos cincuenta y nueve no se hace. Como la nueve de la página doscientos sesenta no se hace. Bueno, no son complejas, chicos. Entonces, no se me preocupen. Sin embargo, básicamente, cualquier duda o inquietud, quedaría atento a sus dudas e inquietudes. Bueno, un segundito. Yo hago una pausa.